¿Cómo ha visto el caso ahorita? Bien. ¿Qué fue lo que denominó ahorita el juez? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Inocente? No, no, a usted no le importa cómo me siento. Así reaccionó el empresario José Adán Salazar ante los cuestionamientos que hacía la prensa sobre su audiencia preliminar, establecida en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, donde es procesado por el delito de lavado de dinero y activos, junto a ocho implicados más, entre ellos el exalcalde de Metapan, Juan Umaña Samayoa. Estamos en esta audiencia que la finalidad es de ofrecer la prueba por parte de la representación fiscal y fundamentar por qué es necesario pasar a la etapa plenaria para que en vista pública se decida la responsabilidad y culpabilidad de los procesados por el delito de lavado de dinero y activos. Luego que la audiencia se suspendiera en varias ocasiones durante los últimos meses, El juzgado continuó este día con la diligencia en la cual la Fiscalía General de la República dice que los nueve imputados reportan un crecimiento en su patrimonio de 508 millones de dólares. Además, aseguran que han evadido el fisco. Y el monto no pagado en concepto de impuesto al Estado son más de 138 millones de dólares. Este dinero es el que circula ilícitamente dentro del sistema económico, sistema financiero y dentro de toda la economía salvadoreña, dinero que se desconoce el origen y por tanto es dinero ilícito. Sin embargo, el abogado defensor de la familia Salazar dijo que estas pruebas del incremento patrimonial de los acusados son inválidas, ya que se realizaron los peritajes sin la presencia de la parte defensora. Nos quejamos de que nuestros peritos no tuvieron acceso a determinada documentación. Consideramos de que unilateralmente, de manera irregular, se han realizado algunos actos de prueba que son inválidos y por lo tanto vamos a solicitar la expulsión. La Fiscalía pide que se mantenga la detención del exalcalde de Metapan, Juan Umaña Samayoa, ya que es el único detenido en este caso y que las demás personas sigan siendo procesadas con medidas restringidas a la libertad. En cuanto a la estructura Salazar Umaña, esta se dedicaba a la empresa, al área hotelera. Entonces se ha determinado específicamente por ese rubro incrementos patrimoniales, o sea, una fluctuación de bienes donde efectivamente vemos que se inyectaban capitales de orígenes desconocidos. En este caso también son procesados Sara Paz Martínez, Susana Noemí Salazar, Romelia Guerra Argueta, José Adán Salazar Martínez, Tránsito Ruth Mira de Guerra y Miriam Aide Salazar de Umaña, todos ligados a la presunta red de blanqueo de capitales. Dicha audiencia, según los defensores, podría durar tres días. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.